Hola, buenas noches. Hoy vamos por el cuento de Rodo número 25. Bueno, ayer hicimos una fábula japonesa, hoy vamos a hacer otra fábula. Tan buena, sí, sí. Esta es una fábula que habla sobre la felicidad de otros y sobre el karma, esa ley invisible que hace que todo lo que damos nos sea devuelto. Se llama La anciana mendiga. Esta fábula budista es ideal para pensar en el poder de los deseos y en cómo queremos emplearlos. Y dice así. Durante la época de Buda, muchas personas iban a su templo para dejarle ofrendas. Vivía en ese entonces una anciana mendiga que no tenía nada para llevar. Y lo cierto es que deseaba tanto poder hacer una ofrenda que decidió pedir limosna un día y sacrificar su comida a cambio de unas pocas monedas. Con ellas compró una pequeña lámpara de aceite. El dinero no le daba para nada más. Ilusionada, llegó al templo y encendió su lamparita. La colocó junto al resto, todas más grandes, y dijo en voz alta. Perdona, Buda, por no poder traerte nada más. Es todo lo que tengo, pero deseo que esta pequeña luz pueda ser bendecida con el don de la sabiduría para poder hacer felices a otros e iluminar su camino. Durante esa noche, todas las lámparas se fueron apagando. Todas menos una. La del anciano. Uno de los discípulos de Buda, al ver a la mañana siguiente que estaba encendida, quiso apagarla. Pensó que no había razón para que estuviera encendida durante el día, pero por más que intentó apagarla, no lo consiguió. Ni soplando, ni apretando la mecha, la llama volvía y volvía a surgir de nuevo. Entonces, se acercó Buda y le dijo, ¿qué haces? Intento apagar esta lámpara, pero no lo consigo. El Buda le contesta, no lo lograrás nunca. Y aunque derrames sobre ella toda el agua del océano, y aunque traigas hasta aquí el agua de todos los lagos, no podrás apagarla jamás. ¿Pero por qué? Preguntó extrañado el discípulo. Porque esta lámpara fue encendida con el poder del amor, con la devoción y la ilusión, con la intención de hacer felices a otros. Nos deja la moraleja que cada vez que intentamos proporcionar felicidad a otros, no proporcionamos felicidad a nosotros mismos. Bueno, gracias. Muy linda. Nos veremos mañana. Un beso para todos.